Hola chicos, lengua 91, géneros literarios. Lo de literarios obedece a la palabra literatura. La definición más simple y más exacta que yo he oído de literatura es algo así como la belleza en el lenguaje. Siempre que oigamos algo expresado mediante la palabra, hablada o escrita, y produzca una admiración. ¡Ah, qué bonito! Eso es literatura. Claro, puede ser ¡qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! O sea, en diversos grados. Puede ser muy pequeñito, muy grande, muy grande, muy grande, o enorme y además bonito. Bueno, esta literatura, precisamente por estar escrita, ha podido ser seleccionada a lo largo de los años. Escribirse ha escrito muchísimo. Pero solamente aquello bien escrito, que ha merecido la atención y la admiración de la gente que lo leía, han hecho la selección. La selección en una lengua. La selección en castellano, la selección en francés, la selección en inglés. Y a eso es lo que llamamos literatura española, literatura boliviana, literatura ecuatoriana, literatura argentina, literatura colombiana, literatura norteamericana, inglesa, etcétera, etcétera. Es curioso, es muy curioso, que si viniera un extraterrestre, que no nos conoce de nada, se metiera en un país y él pensara, ¿cómo piensa esta gente? Quiero ponerme al día de sus ideas, de su manera de vivir, de pensar, etcétera. Coge los libros de literatura que esa raza, esa nación ha seleccionado, se los lee y automáticamente, adivina, se da cuenta de cómo piensan esas personas. Es decir, la literatura es algo así como el alma de una sociedad puesta por escrito. Eso es la literatura. La gente que quiere borrar una cultura, una sociedad, una manera de vivir, lo primero que hace es olvidar, prohibir la literatura de ese país. Que no la conozcan. Y ya se irá perdiendo. Y les daremos de la que a nosotros nos interese. Bueno. Primer rayete. Los géneros literarios, cuando la gente ha dicho, bueno, todo esto que se ha seleccionado en una literatura, ¿podemos hacer algún grupo? Y entonces el señor que lo hizo, se hizo un poquito un lío. ¿Por qué? Para las dos primeras, para los dos primeros géneros literarios, se fijó en el fondo, en el contenido, en lo que ponía. No en cómo lo ponía, que eso es la forma. Contenido de una forma, o fondo, es lo que pone. Y forma es cómo lo pone. Contenido, forma. Él primero quiso hacerlo por contenido. Y entonces se dio cuenta de que había dos grandes grupos de toda esa literatura, de toda esa selección de literatura, a lo largo de todos los siglos. Que eran la épica y la lírica. Dos grandes grupos. Y entonces él se dio cuenta. Mira tú. Hay muchos libros, muchas obras literarias, que se basan en sucesos. Y hay alguien que los cuenta, que los narra. Por eso, a este grupo, también se le ha llamado narrativa. Va. Muy bien. Claro. Aquí, lo importante es lo que pasó. Y el que lo cuenta, de vez en cuando, te da su opinión. Ah, pues mira, aquello, además de pasar, me pareció bien, me pareció mal. Pero no es lo normal. O sea, aquí, el protagonista es el suceso, el hecho, lo que sucedió. Vale. Vamos a la lírica. En la lírica, ¿eh? Los protagonistas no son los sucesos, son los sentimientos. Sentimientos. Ay, estoy triste por esto, por lo que me ha pasado, y qué triste estoy, y tal. Estoy alegre. Estoy agradecido. Estoy, es decir, los sentimientos. Estoy enfadado. Sí, sí. Y todo eso es lírica. Que a veces, se tiende a pensar que lírica es solo aquello de, ay, te quiero mucho, Romeo, mi amor. ¿No? también los otros. Los de enfado, los de tristeza, los de dolor, los de admiración, etcétera. Todos esos sentimientos producen obras líricas. luego veremos su forma, es decir, cómo la producen. Pues de repente, aquí, el que hizo la clasificación, no se le ocurrió más en cuanto al contenido, en cuanto al contenido, en cuanto al fondo, o contenido, y dice, bueno, pues hay unas que destacan mucho por su forma, que son el teatro, las representaciones con artistas, con escenarios. Eso es lo que él llamó la dramática. Oiga, pero entonces, dramática es todo lo que se desarrolla encima de un escenario o puede desarrollarse. ¿Eh? Con personajes que hablan directamente por su boca. Es decir, no necesitan un narrador, que diga, y fulanito dijo, uy, mamá, no sé qué. No, 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 no. Estos te ponen al fulanito, al niño, encima de unas tablas, encima de un escenario, ponen delante a su mamá. Y entonces, el niño va y dice, mamá, ¿por qué has venido que no sé qué? Esto es la dramática. Bueno, como ves, obedece a la forma. Porque, claro, la dramática luego puede, puede también pasarse en sucesos más que han representado lo que realmente pasó. Muchas películas nos parece que cuentan una historia de lo que pasó. Y, sin embargo, la película la tendremos que meter dentro de la dramática. pero hay otras películas donde lo más importante, bueno, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te diría yo? En esa película lo más importante es lo bonito, el cariño que se tenían los protagonistas, cómo eso era una obra lírica, sí, pero la forma era dramática. Estos son los tres grandes grupos. O sea, cuando tu profe te pregunta grandes géneros literarios, épica, lírica, dramática. Que algunos a la épica ya hemos visto que la llaman narrativa. ¿Quiénes son los protagonistas? En la épica los sucesos, los hechos que ocurren, ¿eh? Ficticioso, verdadero, esto los puedes inventar tú, perfectamente, ¿eh? En la lírica son los sentimientos, aquí dicen que mandan la objetividad, objetividad, ser objetivo es procurar no dar tu opinión de los hechos, sino solamente contarlos. Oye, y aquello estuvo muy mal, porque no sé qué, no me digas lo que te parece, solo dime lo que pasó. Ah, ese pretende la objetividad. Él luego ya pensará lo que quiera por su cuenta. A ti solo te pide que seas objetivo, que digas sin quitar ni un punto ni una coma, ni ocultar, ni añadir nada, de lo que sucedió. Eso suele ser típico de la narrativa. Sin embargo, los sentimientos, lo que pasó o no pasó, es una cosa totalmente secundaria. Lo más importante es lo que siento yo, lo que sentía, lo que pasaba, lo que padecía, lo que amaba, lo que quería. Es decir, lo que quería el sujeto. A eso se llama subjetividad. 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 Que es lo contrario de objetividad. Objetividad. Lo que pasó. Oh, pero es que el otro... No, no, no. Lo que pasó fue esto. Subjetividad. Le damos ya directamente nuestra opinión. Pero ¿qué pasó? Es igual. A mí me dejó muy mosqueado. A mí me dejó súper emocionado. Pero ¿qué pasó? Que no importa. O sea, lo que pasó, lo suceso ya no lo de menos. Es la subjetividad. Y en la dramática, pues bueno, estos dos mismos fondos, tanto lo narrado como lo subjetivo como los sentimientos, pero representados. Por eso decimos que este es un género literario que ha sido clasificado pensando en la forma más que en el fondo. Bien. en el vídeo siguiente que no quiero hacerlos muy largos. Ya sé que no voy a cumplirlo, pero bueno. Explicaré uno por uno, más que uno por uno que ya os he explicado, explicaré cuáles son sus diferentes producciones. O sea, dentro de la épica pues hay el cuento, no sé qué, pam, 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 pam. Iremos diciendo un poquito de calor. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. ¡Gracias!